Bueno, ahora arrancamos, sin más dilaciones, con unos trabajos muy interesantes también, como un bloque potente, sobre todo por los temas que se van a tratar. Arrancamos entonces con la presentación de acciones voluntarias que impactarán en la historia de la computación a cargo de Eduardo Noboru Sasaki y de Lilian Sechel, de ahora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de San Pablo, Brasil. Así que tiene la palabra, Lilian. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Nossa, como estoy feliz de participar del simpósio. Gracias a Dios conseguimos llegar hasta aquí. Este año no fue un año fácil para todos nosotros, ¿no? Quiero agradecer a Dra. Karina. Meu Dios del cielo, Karina, como você me salvó. Você sabe, yo tuve bastante dificultad, porque, confieso, entiendo más de lo que pronuncio español. Consigo escuchar bien, pero me comunicar fue difícil. Es un año muy difícil para la ciencia, para la historia de nuestro país, principalmente. Acredito que el país de ustedes también. Estoy un poco nervosa, desculpa. Estoy nervosa. Quiero agradecer los mis orientadores. El Eduardo Noboru Sasaki, mi profesor amigo del Instituto Federal de Ciiencia y Tecnología, Campus Caragua, Atatuba. Quiero agradecer también el co-orientador, que es el profesor Cléucio, que, debido a yo me atrapalhar mucho con idiomas, con envíos, acabé no colocando en el póster, pero en el archivo, él irá, sí. Y también agradezco a este evento maravilloso, agradezco a la ciencia brasileña, a esta reunión maravillosa que participei, en el año de 2018, en el Rio de Janeiro. Y, de esta vez, fue un gran desafío, porque vim sozinha. Y el tema, aciones voluntarias, que impactaron la historia de computación, fue a partir de un punto que yo estaba pensando, yo fiquei pensando, ¿cuántas personas se doan para la ciencia? ¿cuántas personas se doan para la historia? No es verdad, ustedes, grandes pesquisadores, yo soy una amadora aquí, pero hay grandes pesquisadores, profesores, que están participando de este evento, y sabemos que los pesquisadores, a veces, son pagos, pero una buena parte de la vida de ellos, ellos se doan, ellos se doan en proyectos, en pesquisas, que, muchas de las veces, esquecidos por el gobierno, esquecidos por el reconocimiento popular, tenemos ícones gigantes, que vemos que una buena parte de la historia se lembró de ellos, donde ellos... Ah, en un punto crucial, como en la guerra, se recuerda de Alan Turing, no es verdad, cuando se recuerda de Homem a Lua, con estrellas além del tiempo, que hace parte de mi trabajo, pero la contribución por detrás de todo esto de estas personas es muy grande, es muy genuína, como la contribución de los señores que están aquí, como la contribución de las academias, como la contribución de personas que ahora están, ¿verdad? Están ahora trabajando en favor de la ciencia, trabajando en favor de la historia. Yo gustaría compartir mi posto aquí. Desculpe por estar muy nervoso, estoy muy feliz de estar aquí. Voy a estar compartiendo mi posto, abrindo él aquí, para ustedes irán acompañando, que voy a hablar sobre mi trabajo. Aquí está mi posto, ¿verdad? Ações voluntarias que impactaron la historia de computación. Mi trabajo hace análisis de las acciones voluntarias que tuvieron relevancia, aquí como está escrito. Y también vine para la parte contemporánea, donde quis destacar América Latina, también Caribe, el trabajo que venimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque, a veces, se destaca, como dije, en puntos destacables, como la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos grandes contribuciones, maravillosas, para la historia de la ciencia. En el caso, comencé por Estrellas Além del Tempo, donde cuenta la historia de las matemáticas. No me gusta mucho de este tema, de estar, como puedo decir, destacando cor de pele, pero es crucial recordar de esto, que fueron las matemáticas negras, de la NASA, que trabajaron en la NASA por detrás de todas las historias. Tiene muchas computadoras mujeres, computadores humanos, para quien sabe un poco de la historia, no pasado, ante Alan Turing, existían los computadores humanos, creo que Alan Turing debe haber sido uno de estos también. Y las computadoras humanas de la NASA tenían mujeres de todas las cores, puedo decir, todas las razas, y hay un destaque especial para estas mujeres, ¿no? Dorit, tenemos para Mary Jackson, tenemos para Katherine Jones, que fueron mujeres que se destacaron, y no vemos estas historias en las salas de aula, no vemos, vemos, sí, yo conocí esta historia a través del filme Estrellas Além del Tempo, y también en mi sala de aula, mis profesores son muy buenos, profesor que daba la historia de informática para nosotros, profesor Ricardo Teixeira Plaza, inclusive, yo participei del simpósio por causa de él, la primera vez, él transmitió esta historia para nosotros, y yo me interesei mucho, yo achei interesante, yo falei, quiero saber más de estas mujeres, y fui estudar el libro, ¿no? Adorei el libro Estrellas Além del Tempo, adorei, recomiendo, porque allí vimos contribución gigantesca de estas mujeres para a engenharia, para a tecnología, para a ciencia, vemos que ellas fueron, durante a Segunda Guerra y también pós-guerra, ellas fueron cruciais allí en ayudar a historia de la humanidad, de la computación, de la matemática, y no vemos eso relatado, vemos que ellas fueron profesoras también, antes de todo, fueron profesoras de matemática, y yo amé estar estudando esta historia, y quiero mucho que mi artigo ressalte eso, vin también en esta parte del voluntariado, porque a parte del voluntariado, como yo dije, en Estrellas Além del Tempo, da para a gente ver que, además de ellas trabajaran a favor del gobierno, trabajaran allí para a NASA, ellas también tenían una gran parte voluntaria acesa, ellas tenían un trabajo muy grande voluntario, y inclusive de abrir escolas para enseñamiento, para joven aprender ciencias, para joven aprender engenharia, matemática, vemos que estas mujeres contribuíram de formas que no vemos ese grande reconhecimento, también, en la parte del voluntariado, vale resaltar que yo destaqueí por viviencia mismo, por viviencia, gusto de aciones voluntarias, trabajé en aciones voluntarias, y en mi facultad, Instituto Federal de Ciencia y Tecnología, Campus Caraguatatuba, allá ellos tienen ese libre acceso de lo que nosotros alumnos hacemos, ellos abrazan, y en una de esas acabamos trabajando voluntariamente en doación de un site para una ONG, donde agregó muchas cosas a nuestra vida, y también, a través de eso, dentro de la historia, podemos tener más conocimiento también de la historia de Alan Turing, que fue también una de las personas que contribuió mucho para la historia de la computación, Alan Turing, como se llama, él es el padre de la ciencia de la computación, considerado existía antes y después de la historia de la computación, y Alan Turing tiene que ser lembrado, yo botei dentro de eso, los impactos que yo quiero destacar en el visito América Latina y Caribe, en mi trabajo, son muy relevantes, y gracias a este trabajo que hicimos para esta ONG, yo conocí un profesor que es mi co-orientador de este trabajo, que es el profesor Cléusio Claudio, el profesor dio a la gente en el segundo semestre del año pasado, en 2019, y nosotros conocimos a través de él, el INPE, tuvimos una visita al INPE, el Instituto de Pesquisas Espaciais del Brasil, donde podemos ver que el INPE este año está atraviesando una fase difícil también, y ahí en el INPE, yo conseguí conocer un trabajo muy bacana, hasta anoteí aquí algunos destaques, para estar hablando para ustedes, yo conocí el trabajo de Tokamaki, ETE, que es una máquina de plasma, conocí y ahí, yo fui encantada, como que la ciencia del Brasil, tiene aquí, yo vi que en los años 70, esta fue, vino aquí este proyecto, este trabajo, el INPE está ahí, en las propiedades del INPE, esta máquina está parada, no tiene, no está teniendo, no tiene, como llevar el trabajo a frente, y yo quería poner esta contribución como América Latina, porque juntó muchos, juntó muchos pesquisadores, fueron 29 pesquisadores, pesquisadores de la USP, pesquisadores de muchos lugares, es un trabajo que ellos aún están alimentando, el trabajo de Tokamaki, ETE, el estágio del Laboratorio Nacional de Difusión, está en el mismo estágio del proyecto ejecutivo, el local definido en Imperial São Paulo, ahora está aguardando verbas para la construcción del prédio, el Tokamaki, en el INPE, será la máquina inicial de este laboratorio, este laboratorio en Imperial São Paulo, el Tokamaki está en el INPE, el laboratorio está en cargo, el laboratorio está en cargo, de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el ETE e el INPE está hoy sob responsabilidad del CNEN, pero como, pero como dono de la institución funcionando en las dependencias del INPE, yo quiero lembrar esto, el mi profesor destacó aquí, y yo conocí este trabajo, que para mí era totalmente fuera de mi realidad, yo nunca había escuchado hablar que en Brasil hubo un proyecto de este tipo, y gracias a un trabajo de acciones voluntarias, que unió no solo yo, más mucho de mis colegas, unió a faculdade bastante, el Instituto Federal, unió alunos de física, unió alunos de análisis y desarrollo de sistemas, que es lo que hago, estoy terminando, y unió otros alumnos del curso técnico, yo quiero destacar los trabajos del Caribe también, el Caribe se destaca mucho en tecnología, en criptografía, en criptomoedas, me desculpe, criptomoedas, y quiero estar traziendo estos trabajos también que las academias hacen, porque por un trabajo de la academia, del instituto que yo estudio, yo acabé conociendo el Instituto de Pesquisa Espacial del Brasil, donde vemos, el instituto hoy está en medio de un fuego cruzado, pero vale a gente expor los trabajos, lo que hay de bueno en la ciencia, lo que hay de bueno, lo que estos institutos, lo que las facultades hacen, porque yo creo que solo así que vamos conseguir transmitir para las personas, hacer la ciencia llegar hasta el próximo, fue una forma muy buena de hacer ciencia, yo, me desculpe, estoy nervosa, yo, a través de este trabajo, pude analizar contribuciones, donde nadie ve, porque cuando se habla en ciencia, cuando se habla en tecnología, normalmente assusta quien no es del medio, y acciones voluntarias en esta área, es muy bueno, es muy legal para unir personas de diferentes segmentos, personas que eran de administración, personas como, puede se decir, que eran de humanas, gustaron mucho de conocer, gustaron mucho de saber, yo, guste mucho de saber que en el Instituto de Pesquisa Espacial del Brasil, hay un trabajo muy cuidado, un trabajo que hasta hoy, ellos están alimentando, incluso sin verbas, y quiero destacar este trabajo, durante aquí, ações voluntarias, porque realmente, están impactando la historia, la historia de la ciencia, de la computación, con aquel trabajo, donde no tiene verba, todavía está siendo alimentado, todavía está siendo muy bien cuidado, en la parte de, en la parte aquí de América Latina, el trabajo de los profesores, que son grandes pesquisadores, son pesquisadores maravillosos, que están ahí, están en las salas de aula, y también hacen contribuciones, entonces, mi trabajo viene exibir esto, mi trabajo hace esta análisis, quiero destacar obras también, audiovisuales, como existe en TED, como existe en Nerdología, que son cosas maravillosas, yo creo que estamos en un tiempo, donde debemos, sí, incentivar más ações voluntarias, y eso no fue pensado, para este momento de pandemia, cuando yo escolhi el tema, yo ni sabía que íamos enfrentar, una pandemia, y durante la pandemia, vimos que todos nosotros juntos, sí, hacemos la diferencia, vimos que todas las veces que intentamos nos separar, vimos que no había concordancia, el mundo tuvo que se unir, el mundo tuvo que se policiar, en pró de algo, y por lo bien de todos, por cuidar de todos, tuvimos muchos que quedarse en casa, y yo creo que incentivar el voluntariado, ações voluntarias, ações voluntarias nas ciências, ações voluntarias, en todos los medios, es muy bueno, es bueno relembrar, porque a veces, você pensa, alguien del voluntariado solo vive para eso, no, no, a prueba es esas matemáticas, las mujeres que trabajaban para el gobierno, para la NASA, y esas mujeres se destacaron, como Alan Turin, Alan Turin, él trabajaba, él trabajaba, también trabajó, allí, para el su pueblo, trabajó para otros povos, en pró de decifrar enigma, y, y ver que, fuera de eso, todos ellos, tenían otros, otros trabajos, y se, y se doaban, por la ciencia, usted sabe que, como pesquisador, se doa por la ciencia, como profesor, se doa por los sus alumnos, fue un momento, fue un momento, muy difícil, y, yo quiero, a través del mi trabajo, que, realmente, dentro de nosotros, levante mesmo, la empatía, se, para ser voluntario, sea lo que sea, se dedicado a eso, y también, y es legal, se dedicar solo a eso, pero, como científica, es bueno, para ser un lado, porque, yo vi científicos en el Instituto de Pesquisas Espaciais, que están allí trabajando, pero que están cuidando de la tocamac, están cuidando de la pesquisa, con su sangre, están cuidando de la pesquisa, sin verbas, están necesitando de verbas, pero aman la pesquisa, aman la ciencia, aman la contribución, que va a hacer para la historia de la computación, la historia de la ciencia, y es eso que quiero destacar, estoy nervosa, muy nervosa, y quiero traer en mi trabajo estos conceptos de mirar también por el lado de la historia, el lado de la historia de la tecnología, vemos que tecnologías son inventadas a través de necesidades, capitalismo, pero también vemos que tecnologías están siendo desarrolladas por doaciones, por precisión, por mejoras del mundo, a nuestra facultad incentiva mucho a olharmos para la tecnología, la creación de tecnología, de esta forma, abrindo paréntesis aquí, que no tiene mucho a ver con el tema, pero aprendemos mucho sobre tecnología assistiva, aprendemos mucho por cómo hacer a través de la tecnología un mundo mejor, y es en eso que yo acredito, yo acredito en las acciones voluntarias, creo que podemos destacar historias como Alan Turing, como las matemáticas negras, como el Instituto de Pesquisas Espaciais del Brasil, que con todo el trabajo que ellos tienen por nuestra nación, aún así cuidan de una pesquisa que inició aquí en Brasil en los años 70, y está parado por falta de verbas, pero no no dejan de cuidar de esta pesquisa, quiero también mostrar contribuciones existentes también en la historia de Argentina, como cosas que fueron creadas, como cosas, quiero mucho destacar mesmo, en mi proyecto, los trabajos voluntarios, los trabajos de pesquisa, los trabajos académicos aquí del nuestro pueblo, no solo mundial, pero aquí de América Latina, del Caribe, y estoy muy feliz, quiero mucho a través de este trabajo conscientizar a aprendizaje por la utilización de obras escritas, cinematográficas, una construcción de visión cada vez más humanizada, es eso que quiero pasar a través del mi trabajo, que podemos, sí, trabajar, hacer ciencia, pero hacer ciencia con todo el mundo. ¿Verdad? 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 fechando aquí a idea, yo gostaria de agradecer, este es el mi trabajo, quiero pasar esto, que tenemos que destacar los trabajos voluntarios que por ahí se hicieron, y grandes nomes, y también nomes que están en el anonimato, nomes que hacen la relevancia en Brasil, hacen la relevancia en Caribe, y que no sejam esquecidos, y que están trabajando, trabajan, están trabajando por sus naciones, pero también se doan para la pesquisa, es eso que quiero dejar, y que también nos unimos más, porque cuando hay una acción, hay impacto, y creo que toda acción voluntaria va a tener contribución para la historia de la computación, yo agradezco mucho, agradezco mismo por estar aquí, y espero tener expuesto el trabajo de una manera que ustedes entenderan, agradezco, quiero dejar aquí los parabéns para todos del evento, agradezco a Dra. Karina de nuevo, ella me salvó mucho, a Dra. Karina fue una fofa, digna de estar frente a un evento tan grande, agradezco a ustedes que están ahí hoy, y quiero aquí dejar en este momento difícil, una palma, un parabéns para los mis profesores, para los mestres, porque tengo una admiración muy grande para los profesores, que el profesor Eduardo Noboro Sasaki y también el profesor Claudio Cléusio, que hoy no da aula más en el Instituto Federal, pero tuvo una relevancia muy grande en mi vida, como a todos los profesores del Instituto Federal de Ciudad y Tecnología Campus Caraguata Tuba, que nos apoyan, nadie soltó la mano de nadie durante este momento muy difícil, están siendo nuestro licencia en este momento y agradezco mucho a todos, no fue fácil estar aquí, pero quería dejar mis consideraciones y agradecimientos, espero que haya más aciones voluntarias en América Latina y en el Caribe que contribuen para la historia de la computación. Muchas gracias y una palma para mis profesores. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muy interesante, después seguramente vas a tener algunos comentarios, te agradecemos mucho por tu participación. Gracias. Quiero contar con la participación tuya y de todos los colegas de Brasil. Gracias. Bueno, ahora continuamos con una segunda presentación de la tarde. En este caso se va a presentar el trabajo informática se aprende en la escuela, expectativas y recelos en la relación educación e informática a través de la empresa brasileña al inicio de los años 1980. Quien va a presentar es Giara Francisco de la Universidad del Valle de Río de los Sinos, Unicinos y Marcelo Viana del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande do Sul del Campus Osorio de la Universidad del Valle también de Unicinos. Así que están en uso de la palabra Giara. Cierto, entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a iniciar el mi compartir con ustedes. para podermos visualizar un poco mejor de lo que voy a estar expondo. El mi trabajo también hace parte de exposiciones de posters, pero para esta presentación yo de preferencia por hacerla un poco más simplificada, un poco más dinámica, para que todos possan estar entendiendo y conseguiendo visualizar lo que estoy diciendo. ¿Tá bueno? Entonces, más una vez, gracias por esta oportunidad. También quiero agradecer a profesora Karina, que fue quien nos auxilió mucho en este evento. Está me presentando, entonces, yo soy Jaciara Francisco, soy graduando en Historia por la Unicinos y soy bolsista de Iniciación Científica con orientación del profesor Marcelo Viana. Bueno, entonces, para nuestra exposición de hoy, quiero estar hablando un poco de nuestra pesquisa y de algunos de nuestros resultados, que envuelve la investigación de la relación informática y educación en Brasil, a través de la gran imprensa brasileña. Esto con un recorte temporal de la énfasis es en educación universitaria, ¿tá?, del ensino superior. No, son muy escasas las investigaciones que envolvem la educación básica, o sea, lo que nos llamamos de primer y segundo grau, las crianças, y lo que hoy sería nuestro ensino médio aquí en Brasil. Entonces, existen estas pesquisas iniciais, muy esparsas, principalmente en la UNICAMP, la Universidad Estadual de Campinas, en São Paulo, aquí en el Rio Grande do Sul, también en la Universidad Federal, pero no existe una ligación a nivel nacional de estas investigaciones, de cómo utilizar la informática en la educación. Entonces, la conjuntura brasileña, la venía proporcionando que, sea en el inicio de los años 80, que aconteza esta aproximación entre la informática y la educación. ¿Por qué? Entonces, ya existía esta base, incluso que pequeña, de investigaciones en los años 70, y con la entrada de los microcomputadores en el Brasil, en este mismo periodo, en el inicio de los años 80, esta nueva tecnología va a ser un facilitador para estar pensando a inserción de computadores en nuevas áreas. Si antes, entonces, con los mainframes, los mini computadores, que tienen su tamaño de computadores, los microcomputadores, se podrían ser pensados en determinados espacos de utilización, como bancos, empresas de contabilidad, el microcomputador, puede ser pensado a nivel doméstico, entonces, podría utilizá-lo en una sala de aula. Entonces, todas estas cuestiones, y el observarán el Estado brasileño sobre la posibilidad de inserción de informática en otros espacos, en los años 80, más precisamente en 81 y 82, van a tener los primeros seminarios nacionales de informática en educación. ¿Qué se pretendía con esos seminarios? Está debatiendo esta cuestión. ¿Cuáles eran las posibilidades de utilizar informática en educación? ¿Cómo se puede ser hecho? ¿Qué estaba siendo debatido en el exterior? ¿Qué ya estaba más avanzado en sus pesquisas? Entonces, a partir de este seminario que fue elaborado por estas universidades que ya tenían trabajos en la área, la Secretaría Especial de Informática en Brasil y el Ministro de Educación, a partir de estos seminarios y los debates, surgem directrices para el primer proyecto a nivel nacional para estar investigando educação na informática, que entonces va a ser o Educação con computadores o Educom, que va a ser burocraticamente, ele inicia em 1983, mas devido a varios fatores de organización, de investimentos, ele entra en práctica en algunas universidades en 1984, en otras universidades en 1985. O Educom va a ser muy importante justamente por ser el primer proyecto a nivel nacional para estar investigando nessa relación, y va a ser organizada a partir de cinco centros piloto, lo que eso quiere decir, que en parcería estas universidades, escogidas por el gobierno federal, en parcería con escolas públicas, van estar colocando en práctica estas investigaciones que eu falei anteriormente, en cómo hacer esto en Brasil, cómo aplicar la informática en la educación aquí en Brasil. Y claro, además de estas iniciativas públicas, tenían las iniciativas privadas, escolas privadas, tenían sus propios proyectos relacionados a informática, seguiendo sus propios propósitos e principalmente inspirados em modelos dos Estados Unidos e da França. Então, como eu disse anteriormente, o microcomputador vai ser muito importante para estar se pensando a educação na informática no Brasil, por ser esse facilitador, apesar de que sabemos que não era um custo barato para se adquirir essa tecnologia, mas, em comparação às tecnologias apresentadas anteriormente dos computadores de grande porte, ela sim era uma tecnologia muito mais acessível. E também ressaltando que a educação foi um dos espaços sociais pensado pelo governo brasileiro, claro, vinculado a projetos educacionais que já vinham em curso, principalmente programas de profissionalização, preocupados com a qualidade profissional da população brasileira. Bom, e aqui, então, inserindo a imprensa na nossa pesquisa, a gente pensou, fez um recorte, obviamente, da imprensa brasileira, nós utilizamos de jornais do eixo Rio-São Paulo, porque, nesse momento em que nós investigamos, no início dos anos 80, eram os lugares onde mais existiam esses microcomputadores e a utilização de computadores em geral e, consequentemente, de usuários. Então, nós buscamos com esses jornais entender como essa imprensa de grande circulação estava divulgando essa nova relação de informática e educação. Então, nós nos utilizamos do Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e o Globo. Então, nós pensamos essa imprensa como uma divulgadora de novidades, ela estava interessada em interar o seu público do que estava acontecendo, isso não só na relação informática e na educação, mas a informática em geral, era um campo que gerava muito entusiasmo, principalmente das suas possibilidades e expectativas que se tinha e ainda se tem sobre esse campo. Então, por isso, de certa forma, essa imprensa divulgou de grande maneira essa relação e os projetos que viriam a ser executados dentro da perspectiva da informática educativa. Bom, nós nos utilizamos então de acervos digitais desses jornais, dois acervos próprios, de jornais e um da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional Brasileira. Então, isso foi um grande facilitador das nossas pesquisas, né, porque podemos, os acervos digitais de jornais, pelo menos, eles proporcionam buscas por palavras-chave, então, diferente do que pesquisar num arquivo físico, a gente pode ir diretamente nas matérias que temos interesse, né, então a gente pode procurar diretamente. Bom, então, alguns dos nossos resultados, eles nos apontam que a visão dessa grande imprensa brasileira, ela foi muito, muito, muito otimista em relação à aproximação da informática com a educação, tá, como que a gente percebeu isso? Por causa das divulgações, então, das vivências do que estava acontecendo, o que o governo estava pensando sobre essa relação, o que pretendia, através das vivências nas escolas privadas também, através das falas, das expectativas que se tinham sobre esses usos do microcomputador, quais as suas potencialidades, e muito dentro de um grande número de matérias selecionadas, as críticas e as demonstrações de medo ao utilizar essas tecnologias foi muito pequena, então, foram pouquíssimos os medos que nós percebemos dentro das falas, né, divulgadas nessas matérias, sendo que logo em seguida, dentro da própria matéria, esses medos eram solucionados, por exemplo, então, se tinha medo que, por exemplo, as crianças poderiam ser robotizadas ao utilizar um computador, logo em seguida, na própria matéria, se explicava por que isso não aconteceria, ou o que ser feito, quais as medidas para que isso não acontecesse. Aqui, então, eu quero só demonstrar para vocês como essas matérias aparecem, em azul eu destaquei as positividades, digamos assim, nas matérias, né, falando e relatando sobre o uso do computador na educação, dos microcomputadores, né, em vermelho eu destaquei os medos, ou a única crítica que nós achamos, que é essa de massificação e infância perdida. Então, como vocês podem ver, são pequenos parágrafos que se pontuam alguns medos ou receios a utilizar o computador na educação, mas logo em seguida, todos os benefícios também são apontados. Então, aqui só alguns exemplos do que nós coletamos como vivências, né, as matérias, elas divulgavam as falas dos especialistas, dos professores, dos alunos, como para os alunos aquilo era divertido, como eles aprendiam mais rápido, por exemplo, falavam dos projetos que estavam acontecendo, né, como eu disse, os públicos e os privados, falavam das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas nas universidades, e como eu disse anteriormente, também o relato desses professores e alunos, né, como estava sendo, não só o que seria feito, mas como já estava sendo a experiência deles. Então, os medos, eles giravam em torno da robotização das crianças, né, principalmente os pais acreditavam que isso poderia acontecer, se pesquisava também se poderiam acontecer mudanças comportamentais nessas crianças, talvez agressividade, ou ficarem dispersas, uma grande preocupação era a substituição dos professores, porque se pensavam basicamente em duas linhas, né, de inserção da informática na educação, que seria o microcomputador como uma ferramenta que ensina, então, nessa perspectiva, o professor, ele é deixado de lado, e também uma perspectiva em que o computador, ele é uma ferramenta que auxilia tanto o professor quanto o aluno, então, aqui, nessa perspectiva, o professor, ele é de fundamental importância, então, existiam os debates e explicações sobre esses medos também, e, claro, se debatia qual seria o software, quais os programas ideais para se usar especificamente na educação brasileira, porque é uma, é um período na história do Brasil em que se preocupa muito com a soberania nacional, com autonomia nacional, então, se preocupava que ao utilizarmos softwares de outros países, a própria cultura brasileira poderia estar sendo prejudicada por essa utilização, e aqui, algumas expectativas, né, que se tinha com a utilização dos computadores, da informática na educação, desenvolvimento do intelecto, do raciocínio, do intelecto, como um auxiliar do professor, então, seria como um recurso didático, né, se tinha muita expectativa de que com essa educação, juntamente com a informática, a sociedade seria mais informatizada, se pensa num futuro próximo, né, em que já está dado que os computadores estão inseridos na sociedade, então, que saber utilizá-lo, ter ele como uma ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento, até mesmo nacional, também preocupados com, se tinha preocupados, né, se tinha essa expectativa de que teríamos profissionais mais capacitados, e com um instrumento para o próprio aluno, né, ou talvez para ele ter em casa, para leitura, para utilizar os próprios softwares educativos, e aqui, então, a nossa consideração final sobre essa positividade da imprensa brasileira, nós observamos que essa mesma imprensa, ao falar de outros aspectos da informática no Brasil, principalmente projetos do governo federal, ela era muito dura, ela tinha muitas críticas quanto a esse governo, quanto a essas medidas dentro de políticas da informática, porém, na divulgação da relação informática e educação, ela foi muito positiva, então, até em nossas pesquisas futuras, a gente está pesquisando sobre essa questão, muito relacionada, claro, com as posições políticas desses jornais, né, então, seria isso, a minha exposição, espero não ter estourado muito o meu tempo, e que tenha sido compreensível para vocês, muito obrigada. Muito obrigado, Yaciarra, muito claro, felicitaciones, muito interessante, bom, e então, agora, aprovechamos a terceira e última apresentação, que leva por título, e isso tenho que aclarar, o temos leído a Pablo, em várias oportunidades, é um autor de referência, a que sempre volvemos sobre a história da informática, é assim, ao menos em meu caso, e vai apresentar evolução da computação em FIUBA, falamos de Pablo Jakovkis, da Universidade Nacional de 3 de fevereiro, e de Rosita, bueno, Rosita, é Rosita, é o nomeio é, eu vou ler assim, diretamente, Wachenchauser, ou Wassenhauser, ou, não sei, nos aclararão a ela, da Faculdade de Ingenieria Universidade de Buenos Aires, assim que, bueno, está no uso da palavra, Pablo e Rosita. Bueno, gracias. Empieza, Pablo. Bueno, me pones la filmina, la filmina, ahí está. Bien, bueno, buenas tardes, en esta exposición, ofreceremos un pantallazo de los orígenes e evolución de la enseñanza de la computación en la Faculdade de Ingenieria de la Universidade de Buenos Aires, y del contexto general en el cual se deshablar. La siguiente, por favor. en el primer período que podemos considerar entre 1960 más o menos y 1966 hubo gran estabilidad inestabilidad nacional. El gobierno de Arturo Frondizi fue hackeado por las Fuerzas Armadas hasta el golpe de Estado de 1962 en que fue derrocado, luego el gobierno de José María Guido que fue títere de los militares, y luego el gobierno constitucional de Arturo Illia hasta su derrocamiento en 1966 donde comienza otra etapa. Pero había gran entusiasmo en muchos sectores de la comunidad universitaria y en particular en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el ingeniero Horacio Regini que siempre fue un impulsor de la computación con su entusiasmo tradicional, creó el grupo de estudios de aplicaciones de computadoras, el GEAD en la Facultad de Ingeniería y más o menos para la misma época un poquito después en 1961 se empezó a funcionar Clementina la famosa computadora Mercury Ferrante que había hecho traer el grupo encabezado por el doctor Manuel Sadov y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también de la UBA. Volviendo a Ingeniería en el año 62 se presentó había sido un trabajo de elaboración se presentó la computadora electrónica Cefiba en la Facultad de Ingeniería. Esa computadora electrónica había sido creada instancia del Ingeniero Humberto Chancalini que era en esa época el director del Departamento de Electrónica y el proyecto estuvo a cargo del Ingeniero Felipe Tanco. La idea que fue totalmente exitosa porque esa fue la idea fue hacer un gran trabajo práctico para preparar profesionales que estuvieran en condiciones de trabajar con las computadoras. Para completar ese espíritu y esa época en el 1963 se creó la carrera de computador científico en la Facultad de Ciencias Exactas siempre bajo la inspiración del doctor Manuel Sadovsky esa carrera fue la primera carrera de computación en Argentina y en América del Sur. En 1966 se produjo el golpe de Estado de Honganía la intervención de las universidades nacionales y todo cambió la dejo a Rosita que siga ahora. Rosita Estás muda Rosita Bueno en 1967 o sea hasta ahora en ingeniería no había nada a partir de 1966 desaparece el grupo del ingeniero Cianca y en y en 1967 se crea en la Facultad de Ingeniería el Centro de Computación con el objetivo de dar servicios y se lo equipó con una computadora IBM 1620 su director era ingeniero Emilio Jauregui y Emilio Jauregui quería que se dieran se usara la computadora para además dar cursos lo que él consiguió fue que en 1968 se incluyera una materia computación en los planes de todas las carreras de grado de la facultad ahí se enseñaba diagramación y FORTRAN y estaba dictada por personal del centro y también Jauregui implementó un curso de ingeniería de sistemas de posgrado para preparar profesionales que puedan aplicar las modernas técnicas de computación a la resolución de los problemas de los sistemas de todo tipo a los egresados del curso de posgrado se les daría el título de analista de sistemas lo cual provocó rápidamente algunos problemas que ya veremos el plan de estudios del posgrado en ingeniería de sistemas se organizaba en cuatro cuatrimestres y estaba formado por cuatro ciclos uno de computación uno de matemática uno de sistemas y uno de economía la comisión asesora de la carrera la formaban los ingenieros Gustavo Pollitzer Herminio Barra Isidoro Marín y el propio Jauregui acá podemos ver el posgrado de ingeniería de sistemas las materias coincidían en general con los primeros años de ingeniería industrial de grado excepto el ciclo de computación en 1970 Jauregui informaba al decano que varios candidatos a inscribirse en el curso de posgrado de ingeniería de sistemas al conocer que el título que se otorgaría era el de analista de sistemas desistieron de inscribirse por cuanto consideraban que el mismo no los habilitaba para inscribirse en el registro profesional de especializados en ingeniería de sistemas y a principios de 1969 Jauregui propuso que ese curso de dos años se llamara licenciatura en ingeniería de sistemas y que otorgara a sus graduados el título de licenciado en sistemas la propuesta era que se diera a los cursos de ingeniería de sistemas el carácter de carrera de posgrado con la designación de licenciatura en ingeniería de sistemas y que el título que se otorgara fuera de licenciado en sistemas se aclaraba que pese a que la licenciatura era una ingeniería de sistemas el título sería de licenciado en sistemas a secas para que no apareciera la palabra ingeniería en el título de alguien que no cursó una carrera de ingeniería el cambio de nombre recién se logró en 1971 a todo esto en septiembre de 1970 la computadora IBM 1620 fue reemplazada por una IBM 360 modelo 50 en el ámbito nacional después de elecciones nacionales el 25 de mayo de 1973 los militares tuvieron que entregar el gobierno al presidente electo el peronista Héctor J. Cámpora el gobierno estaba profundamente dividido entre los peronistas de derecha y de izquierda estos últimos tomaron el control de las universidades y en particular de la Universidad de Buenos Aires el presidente Cámpora apoyado por los sectores más revolucionarios del peronismo tuvo que renunciar en julio a pedido de Perón y tras un interinato de Raúl Lastiri en septiembre de 1973 hubo nuevas elecciones presidenciales en las cuales triunfó Perón por amplia mayoría acompañado como vicepresidenta por su esposa ambos asumieron sus cargos el 12 de octubre y todas estas inestabilidades institucionales se debieron a la lucha dentro del peronismo entre la línea revolucionaria y la línea de extrema derecha y afectaron profundamente a la universidad en el periodo entre la asunción de Héctor Cámpora como presidente y hasta poco después de la muerte de Juan Domingo Perón la Universidad de Buenos Aires fue conducida por la izquierda peronista en ese periodo el doctor Jorge Tallana fue ministro de educación de la nación y en la facultad de ingeniería hubo dos decanos el ingeniero Enrique Martínez y el agrimensor Jorge Rulé durante estos dos decanatos dirigió el centro de computación el ingeniero Luis Comín acá vemos a la izquierda una foto de Enrique Martínez y Luis Comín juntos ahora en la actualidad En agosto de 1974 Comín hizo un informe notablemente crítico de la carrera de posgrado decía que el único interés por esta carrera reside en el título la carrera entra en competencia con otras facultades y con otros departamentos de la facultad de ingeniería en el área de computación y de sistemas la proliferación de títulos sin sentido se ha visto sensiblemente agravado por una falta de conocimiento general en el medio por tratarse de temas relativamente de poca antigüedad y esto fue aprovechado por empresas proveedoras de equipos para introducir una fuerte presión vendedora ocasionada por la gran cantidad de gente que estudia esta especialidad y que no corresponde a las necesidades reales del país se está elaborando dice también un nuevo plan que prevé la supresión del título de licenciado en ingeniería de sistemas que se otorga actualmente para ser reemplazado por certificados individuales por cada curso anual que se haga y continúa el análisis con un análisis de los planes dice los ciclos de matemática y de economía no aportan nada respecto al grado del ciclo de computación se rescata solamente sistemas de computación del ciclo de sistemas se rescata seminario de sistemas y para los computadores científicos el seminario de aplicaciones ahora todo esto cuando Comín escribió este informe en realidad ya se había muerto el presidente Perón el primero de julio de 1974 se murió Juan Domingo Perón y asumió la presidencia su vicepresidenta y viuda María Estela Martínez de Perón el gobierno pasó a estar en manos del grupo peronista de extrema derecha que disputaba el poder internamente en agosto se lo obligó a renunciar al ministro de educación Tayana y se designó en su lugar al doctor Oscar Ivánicevich cuya misión era depurar de elementos marxistas la educación argentina en septiembre se designó como rector de la universidad de Buenos Aires Alberto Talagano que entre sus objetivos estaba higienizar los claustros de los elementos extranjerizantes y comunistas en septiembre se dejaron cesantes a todos los decanos y funcionarios jerárquicos de las diferentes facultades e instituciones de la universidad entre los que se incluía el decano Rulé y Luis Comín y también a numerosos docentes poco después se creó el instituto de computación y sistemas y el posgrado se puso nuevamente en marcha en 1975 y duró hasta 1990 según la historia de informática de la SESI bueno esto es hasta acá es la historia del posgrado vamos a hablar ahora del título de grado y para ello vamos a retroceder a 1970 en 1970 Jauregui elevó una propuesta para formar analistas de sistemas carrera de cuatro años de formación profesional versus la formación más académica del computador científico de exactas llegaron las elecciones nacionales de 1973 y durante la gestión de Comín se suspendió la discusión del tema después de la intervención no talagano se retomó el tema y se aprobó el primer plan de estudios de analista universitario de sistemas el plan 75 estaba formado por los primeros años de ingeniería industrial más un salpicado de materias de computación más el agregado de historia argentina geografía argentina e idioma nacional tenía ese era exactamente el nombre de la materia idioma idioma nacional tenía varias físicas tenía geometría descriptiva y delineado y estática y resistencia de materiales el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de estado que inició la dictadura más sangrienta de la historia argentina el autodenominado proceso de reorganización nacional y en 1976 la nueva se le quitaron al plan las asignaturas historia argentina geografía argentina e idioma nacional que era una imposición de la intervención no talagano y ese ajuste produjo el llamado plan 1975 reajustado que es prácticamente el mismo excepto que se quitan esas tres materias el ingeniero Eitel Lauría quien había sido el promotor de la carrera de analista de sistemas de la universidad tecnológica nacional propuso revisar el plan de analista para ajustarlo al consenso internacional se constituyó una comisión asesora formada por el propio Eitel Lauría como coordinador Isidoro Marín Elsa Kiosone que era profesora de análisis matemático 3 y dos docentes y parte del personal del instituto de computación y sistemas Jorge Sauvide y Guido Basayo se aprobó en 1979 un nuevo plan de estudios de analista universitario de sistemas el plan 1979 se eliminaron la física geometría descriptiva y delineado o sea dibujo técnico y también se eliminó estática y resistencia de materiales acá está el nuevo plan este en particular Yacub uno de los egresados dice emergió una carrera de cuatro años muy densa pero con una formación muy sólida tanto en programación y computación como en temas empresariales pero apenas sale esta carrera el plan 79 de analista universitario los alumnos que estaban inscritos en la carrera de analista reclamaron por un título de licenciado querían tener una licenciatura en última instancia la carga horaria de la carrera era equivalente a una licenciatura a principios de los 80 se aprueba el plan de estudios de la licenciatura en análisis de sistemas plan 79 y los inscritos en la carrera de analista recibirán el título de licenciado o licenciada algunas diferencias y similitudes con el plan anterior la duración es la misma se cambia análisis 3 por matemática discreta se flexibiliza el plan reemplazando algunas materias obligatorias por optativas por ejemplo inteligencia artificial y sistemas expertos redes y teleprancias procesamiento teoría de la información y control este es el nuevo plan y ahora epílogo o sea esto es hasta acá queríamos llegar en cómo era cómo habían sido los inicios de las carreras de computación en FIUBA vamos ahora a entrar un poquito en un epílogo donde cerramos este cómo siguió la historia de las carreras entre la década del 80 y el 2020 llegamos a 1983 a la restauración democrática en el país con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín y a la recuperación de la autonomía de las universidades nacionales en la facultad de ingeniería se lanza el plan 86 para reformar y sobre todo actualizar todas las carreras de grado las materias se vuelven cuatrimestrales la licenciatura se modifica sustancialmente y también se incorporan algunas computadoras por donación una HP3000 y una SR para que los estudiantes puedan practicar directamente independientemente del centro de cómputo por otra parte en el mundo aparecen las computadoras personales y el software libre y cada vez es más fácil tener acceso a computación personal de bajo costo e independizarse en la educación de las firmas proveedoras y de los mainframes en 1996 se aprueba la ingeniería en informática plan 86 ingeniería ya tiene dos carreras de informática en 2014 se aprueba una revisión de la licenciatura en análisis de sistemas en 2018 se lanza en toda la facultad de ingeniería el plan 2020 con el objetivo de revisar profundamente y actualizar los planes de estudio de todas las carreras y yo creo que una de las cosas que van a tener que revisar en algún momento es hacer una buena diferenciación entre la ingeniería en informática y la licenciatura bueno Pablo sigue Pablo sí sí bueno las conclusiones que podemos sacar es antes de la recuperación democrática había una combinación de una nueva disciplina la computación en vertiginoso crecimiento con una profunda inestabilidad política en el país una cosa muy extraña que fue esa creación de esa carrera de posgrado con materias de grado y luego de carrera de grado en el cual uno de los propósitos era siempre evitar que se confundiera con la carrera exacta la carrera de computador científico y luego licenciatura en computación de exactas además era apenas un apéndice de las carreras de ingeniería y una falta de identidad como carrera que solo se perdió o sea solamente adquirió identidad en la década del 80 y las iniciativas fueron siempre desde abajo o sea el director del centro de cómputo después el director del instituto de investigación y sistema después el director del departamento de computación proponían no eran proyectos de las autoridades de la facultad ni de la universidad lo cual en última instancia es un símbolo de la falta de planificación estratégica que había tanto en el país como en la universidad de Buenos Aires y por último notar una fuerte influencia de grandes empresas informáticas que estaban interesadas en vender sus computadoras a la facultad o a todas las universidades en realidad como para que los alumnos salieran entrenados para ser rompeados de dichas empresas la última por favor y a partir de la recuperación democrática podemos notar la aparición de las computadoras personales y el software libre eso fue una casualidad no es que a partir de la recuperación democrática aparecieron las computadoras personales se dio simultáneamente con lo cual desapareció la fuerte influencia de las grandes empresas aparte tenemos estabilidad institucional tanto en el país como en la universidad y actualmente como dijo Rosita hay dos carreras de grado y además hay varios posgrados compartidos el 25% de los alumnos de la facultad cursa alguna de esas dos carreras de grado el departamento de computación es simultáneamente un departamento básico y un departamento terminal y por último el problema de toda la educación informática en Argentina los alumnos y graduados son atraídos por los sueldos de mercado que suelen ser significativamente importantes y eso provoca muchos casos que los alumnos o tarden en graduarse o directamente no se gradúen y a los graduados que haya pocos interesados en cargos con dedicación exclusiva que son imprescindibles para realizar investigación profunda y seria en la institución universitaria de la cual se trata así que eso son más o menos las conclusiones y lo que nosotros podemos sacar en limpio así que bueno muchas gracias y los agradecimientos son muy importantes al ingeniero Luis Comín al ingeniero Osvaldo Clu al licenciado Pablo Iacub y al ingeniero Saubider por amplias conversaciones que hemos tenido con ellos y a toda la gente del departamento de computación de la facultad de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en particular a su director el licenciado Pablo Cozo a su prosecretaria la ingeniera Karen Roberts por el descubrimiento y salvaguardia de las copias en carbónico eso es algo que ahora no se imaginan los chicos no lo imaginan las copias en carbónico de la correspondencia entre las autoridades del centro de computación y posteriormente del instituto de computación y sistemas y las autoridades de la facultad documentación que fue utilizada en este trabajo muchas gracias bueno muchísimas gracias Pablo Rosita muy clara gracias a ustedes gracias una cantidad una cantidad de información buenísima para retomar y seguir este analizando así que muchísimas gracias por el aporte bueno quedamos entonces con la cuarta y última presentación de este bloque a cargo de María Cruz Madroñal que va a presentar testimonios para la historia de la informática argentina licenciatura en análisis de sistemas de la UNICEN a partir de unas entrevistas que estamos realizando María Cruz es de la Universidad Nacional de Mar del Plata obviamente nos está ayudando en la coordinación y en la colaboración diría yo también que es co-coordinadora con todos nosotros por todo el trabajo que tuvimos que hacer así que le anticipo un poco el agradecimiento ella está estudiando Historia en la Facultad de Humanidades y pertenece al grupo CITEUS que es Ciencia Tecnología Sociedad y Universidad de Mar del Plata así que bueno María Cruz estás en el uso de la palabra genial Ari me pusieron para compartir pantalla sí ahí está se ve bien ahí 10 puntos se ve genial bueno como bien decimos en primer lugar muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por la tutela y por dejarme participar de esto así que arranco con el trabajo en primer lugar como decía Ariel este trabajo se inserta en este grupo de investigación al cual pertenezco ya hace un tiempo y en el cual venimos trabajando variadas cuestiones pero en realidad esta primera entrevista es como la primera primera aproximación a lo que sería a lo que sería mi problema de investigación yo estoy realizando o estoy en vías de realizar mi tesina de grado y en lo que me centro es básicamente a mediados de la segunda mitad de la década del 60 la apertura de universidades y de carreras vinculadas a la informática y ver que de qué manera la coyuntura afecta esa apertura cuando nosotros hablamos de historia de la informática en primer lugar advertimos que hay un vacío historiográfico y este vacío historiográfico es discutible y es incluso alarmante en algún punto porque a pesar de que la informática es uno de los sectores más dinámicos de la economía y cuenta con una historia densa de alguna manera se encuentra completamente velado y en segundo lugar por qué me parece relevante destacar este vacío historiográfico porque en unos trabajos que realizaron Ariel y Karina para la caracterización y la identificación de los distintos acervos documentales sobre historia de la informática ellos advirtieron que hay una fragmentación y hay una diversidad de registros de memorias y patrimonios vinculados con la temática y esta diversidad no solo está caracterizado por lo heterogéneo sino también por una fragmentación y esa fragmentación es interesante destacarla junto con las serias discontinuidades porque si nosotros miramos la producción documental in situ en su contexto podemos advertir cómo las coyunturas políticas y económicas influyen en la manera en que se produce y se reproduce el conocimiento por lo tanto a mí me pareció interesante abocarme a esta porción de la historia de la informática porque reconstruir la historia de esta ciencia nos va a permitir visibilizar una serie de avatores políticos y económicos que tuvo que atravesar la ciencia en sí misma para desarrollarse como tal y está vinculada pero al mismo tiempo separada de ese saber experto de esa producción académica bien vinculada a la disciplina sino que también hay distintos factores humanos que van a intervenir en esto esta ponencia en sí misma pretende abrir preguntas más de carácter metodológico ¿por qué carácter metodológico? porque se vincula fuertemente con la historia reciente y la tensión que existe entre el testimonio como fuente y la producción historiográfica más tradicional donde la historia oral queda relegada en segundo plano siempre debido a la subjetividad que implica el testimonio ¿por qué podemos hablar de historia reciente? porque como bien les contaba al principio más allá de que mi investigación se delimita a esos primeros años de la creación y apertura de carreras vinculadas a la informática esta entrevista abarca desde 1974 hasta el 2000 por lo tanto se ubica en este vínculo reciente desde lo temporal y después es importante porque la supervivencia de actores y protagonistas del pasado que se encuentran en condiciones de brindar sus testimonios nos hablan de esta existencia de una memoria social y viva sobre el pasado y una contemporaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y el pasado del que se ocupa entonces este vínculo tan cercano nos permite a nosotros identificar y visibilizar esto que yo les contaba al principio así mismo como nosotros podemos nombrar los beneficios de estudiar la historia reciente y los beneficios de pensar de alguna manera la cercanía temporal también genera una serie de problemas problemas que siempre están vinculados a la subjetividad ¿por qué? porque quien da la entrevista quien es el entrevistado o la entrevistada va a leer su relato con las herramientas de su propia trayectoria y en mi caso yo como historiadora voy a leer esa entrevista y voy a interpelar esa entrevista con mis propias herramientas por lo tanto nosotros pensamos esta oportunidad del testimonio como un espacio para reflexionar históricamente sobre la historia de la ciencia y la disciplina en sí misma enfocada fuertemente en el valor del relato y en la reconstrucción de la memoria en el diálogo continuo entre el pasado y el presente los testimonios a mí me gusta pensarlos como una llave que abre una puerta sobre otras formas de interpretación distanciadas de las prácticas historiográficas tradicionales por esto que yo les contaba por las subjetividades que implican la interpelada de ese testimonio en el afán de intentar reconstruir y rescatar la memoria de ciertas identidades tecnocientíficas que intervinieron de manera sustancial en el proceso de consolidación sobre la informática como ciencia en la Argentina es que a comienzos de este año en marzo de este año nos propusimos junto con Carina y Ariel y otras personas arrancar un ciclo de entrevistas que nos permitiera poner en tensión los recorridos personales de estos sujetos con las trayectorias institucionales más más vinculadas a la temática y tal vez no tanto ¿y por qué lo hicimos? sí por momentos se escucha como un ruidito de conexión pero me parece que es tu propia conexión o tu micrófono no sé si lo podés mejorar saco esto y se escucha un poco mejor sí ahí por lo menos está bajito pero estabilizado quizás te acercás me acerco de última porque tengo la notebook y por ahí se pierde un poco claro por momentos se escucha ruido de conexión disculpada bueno no no hay problema les estaba contando esto de por qué creemos y destacamos la importancia de de hablar de esta historia y de ponerla de manifiesto porque como decía Marcia Barros da Silva que estuvimos compartiendo con ella el lunes estuvimos compartiendo con ella el martes el foro en youtube y me encantó escuchar incluso sus comentarios es necesario reorganizar la memoria colectiva en esta determinada área o en cualquier área porque es necesario también crear y construir un proyecto contra el olvido a mí me pareció central esto para incluso dimensionar la importancia de esta historia ¿no? y ya un poco entrando en lo que es la entrevista nosotros entrevistamos a Laura Rivero ella formó parte de todos los claustros ella se en la universidad de Tandil en la UNICEN ella comenzó con la carrera terminó ella fue el comienzo y fue el cierre de esa carrera atravesó como rol de estudiante activa como graduada como docente tuvo cargos de gestión en el departamento de computación y sistemas y fue una fuertísima influencia en los programas de retención mantenimiento y control de la matrícula que como hablaba Rosita hace unos minutos ella destacaba en la entrevista cómo los estudiantes se veían tentados por estos buenos sueldos y ella estaba en ese proyecto súper importante acompañada de dos personas más para tratar de retener a esos estudiantes y que tengan por lo menos el título intermedio como para ponernos un poco en contexto yo igual no me voy a detener sobre lo lo factual sino más que nada me interesa reflexionar sobre la importancia de este testimonio y qué podemos sacar de eso la UNICEN se crea a mediados de los 60 en el contexto de apertura de universidades privadas en el país el 30 de mayo del 64 Osvaldo Sarini crea el Instituto Universitario de Tandil y con el tiempo se van incorporando distintas facultades y distintas sedes tanto en azul como en la barría con las gestiones de Carlos Pulisi y Fernando de la Rúa en el 9 de octubre de 1974 se firma el decreto que promulga la ley de creación de la UNICEN que permanece abierta y en funciones hasta la actualidad tiene una amplia oferta de tanto de carreras de grado tecnicaturas y de posgrado de las cuales Laura Rivero fue parte como les contaba no me voy a detener fuertemente en lo que es la temática específica o lo que pude rescatar para reconstruir el relato sino algunas cuestiones que me resultaron interesantes para pensar como a partir de un testimonio podemos reconstruir los inicios de la carrera a partir del testimonio de Laura nosotros nos encontramos con que en 1974 se abre la carrera de licenciatura en análisis de sistemas en ese momento las opciones de Laura que vivía en Tandil eran o mudarse a Buenos Aires o mudarse a Mar del Plata cuando ella estaba decidiendo esto ella quería estudiar algo vinculado a la computación se abre esta carrera y ella comienza el curso de ingreso que se daba para las licenciaturas y profesorados en matemática y física junto con ingeniería industrial tenían todos un tronco común algunas cuestiones los profesores de la carrera viajaban desde Buenos Aires por lo tanto implicaban jornadas muy pero muy largas de trabajo y de clase que en general se van durante el turno noche porque era el horario en el que se les permitía viajar y los sábados durante todo el día Laura comienza esta carrera junto con siete estudiantes siete estudiantes más de los cuales se graduaron ella y una compañera más y con su corte con la graduación de su corte fue el principio y el final de la carrera en 1977 en 1978 en el medio de ese periodo la carrera cambia de nombre con el proceso que hablaba Rosito anteriormente y pasa al grupo de las ingenierías y en este en este como movimiento escurridizo de lo que es la revalidación de títulos y las incumbencias es que Laura se gradúa y se gradúa con el título de licenciada en análisis de sistemas y no con el título de ingeniera para lograrlo tuvo que rendir una serie de nueve materias que eran equivalencias que sí estaban haciendo la gente que ya había ingresado a la carrera de ingeniería en sistemas que eran las cortes anteriores en realidad posteriores a ellas y en este contexto de rupturas y recomendamientos en la estructura democrática perdón estructura sí también democrática y burocrática administrativa de la universidad es que ella se inserta en lo que sería la vida universitaria y la docencia universitaria como para ir ya entrando a lo que más me interesa que es problematizar esa entrevista la entrevista en sí misma es súper rica es eterna son como tres horas y pico y ella habla desde el comienzo hasta la actualidad más reciente nosotros realizamos un corte porque hasta ese momento es donde teníamos clara la información que es hasta el 2000 más o menos y se pueden rescatar múltiples cuestiones múltiples cuestiones que nos permiten reconstruir la historia de esta carrera pero no solo la historia de la carrera de licenciatura en análisis de sistemas sino que también nos permite visibilizar los avatores políticos económicos en los cuales Laura de alguna manera se inserta como individuo desde lo humano ¿no es cierto? ella durante la entrevista recuerda y tiene una memoria la verdad prodigiosa pero recuerda de diferentes maneras y con diferentes como como anclajes muy vinculados a su vida personal como por ejemplo su primer embarazo o en el momento que se casa o en el momento en que obtiene tal beca ¿sí? esta mirada más desde lo humano que veíamos en el bloque anterior que a mí me encantó esta mirada desde lo personal y lo subjetivo cómo nos ayuda a entender el contexto económico político y social de una coyuntura mayor y ver de alguna manera las múltiples aristas de una red de relaciones y de vínculos que traman un tejido sumamente denso y complejo para pensar tanto la vida académica y política dentro de la situación y como les contaba con una coyuntura inserta en una coyuntura mayor en todo esto a mí me interesa pensar algunas posibles preguntas de investigación porque la historia no es simplemente hacer y recopilar una serie de datos y hechos sino que es importante al testimonio interpelarlo hacerle preguntas ver qué es lo que quiere ese testimonio ver cómo nosotros podemos sacarle provecho y cómo podemos poner en tensión las verdades de ese testimonio con las verdades de una historia múltiple y de variados tenores ¿no es cierto? entonces algunas preguntas que a mí me parecieron centrales como para invitarnos a todos a pensar es cómo afecta la coyuntura política económica la apertura de estas universidades y principalmente la de carreras vinculadas a la informática ¿sí? ¿por qué es esta pregunta a mí me pareció nodal? no solo porque es una pregunta que yo tengo central en mi tesis de licenciatura sino porque al mismo tiempo si pensamos el contexto de de la dictadura que interrumpe en el 66 y cómo se reconstituye y cómo se reconfigura la manera de hacer conocimiento y la manera de producir el conocimiento es sumamente interesante y vemos cómo es que de alguna manera la computadora llega en el 55 y recién se empieza a vincular y se empieza a poner en marcha y a dinamizar 10 años más tarde me interesa pensar quiénes fueron los protagonistas en la consolidación de este proceso ayer cuando hablábamos con Shane a mí me da mucha curiosidad saber cómo son esas identidades qué espacios ocuparon estos docentes que viajaban de Buenos Aires a Tandil para dar esas clases eran solo docentes se dedicaban solo a la academia o tenían una beta más política qué lugar ocupaban en la sociedad cuáles eran sus roles en los distintos espacios y ámbitos porque las personas no somos solo académicos y tampoco somos solo políticos hay una multiplicidad de aspectos que componen una identidad tanto individual como colectivo y ver cómo se configuran estas identidades en un contexto mayor en una coyuntura específica así que bueno eso es todo lo que tengo para decir respecto de mi trabajo les agradezco muchísimo por la oportunidad y quedo abierta a cualquier consulta que puedan llegar a tener gracias bueno gracias a vos Cruz buenísima la presentación y bueno tenemos ahí un par de comentarios que estuvieron llegando algunos vía Zoom otros por la plataforma además así que no sé si Gustavo quiere hacer algún comentario o si no Karina sí Ariel tengo comienzo con algunas después vamos viendo en el tiempo que disponemos para trabajar en la tarde pero tengo una pregunta para arrancar diríamos para Yasiara y Marcelo que hicieron esa presentación bueno la verdad agradecerles a todos los ponentes y todos los expositores de la tarde han sido cuatro trabajos muy distintos y muy interesantes que abordan diferentes aspectos de la historia de la informática para Yasiara y Marcelo en particular cuando los escuchaba con esta compleja en el sentido de los múltiples aspectos y las fuentes que trabajaste Yasiara para poder pensar un problema ¿no? es como una gran delicadeza ¿sí? en juntar esas diferentes fuentes para ver este proceso en particular y a mí la escuela bueno Cruz lo conoce muy bien me parece una caja de resonancia muy interesante para leer estos procesos de las vinculaciones entre la sociedad y la tecnología la informática en particular las computadoras bueno así que me encantó la apuesta ¿no? del abordaje el enfoque para pensar el problema pero a su vez cuando te escuchaba yo me preguntaba de que muchas de estas dimensiones de análisis que vos estás trabajando y relevando en las fuentes a fines de los 70 a principios de los 80 también fueron consideradas para los grandes planes mucho más recientes en el tiempo de el uno a uno ¿no? las computadoras que diferentes políticas estatales el caso uruguayo el caso argentino en el plan conectar igualdad por ejemplo pensaron una política educativa pero también que tiene fines sociales también que tiene intentos de trabajar diríamos y de intervenir en esas desigualdades que son sociales que son económicas y lo que tanto nosotros hemos escuchado y leído al respecto de esas brechas digitales que se generan una gran y profunda preocupación de las nuevas generaciones y ayudar a intervenir para una incorporación o una integración diríamos de esas generaciones y me preguntaba si habían podido además de este periodo temporal que ustedes analizan también ver que estas dimensiones están en juego y están siendo discutidas 20, 30 años después casi y si ustedes habían visto esas correlatividades esas continuidades o encontraron otras dimensiones que quizás después no fueron incorporadas en la discusión más reciente es una pregunta diríamos para charlar para problematizarla respondo ahora en la secuencia sí bueno los años 80 yo comenté en esta presentación son apenas a primera metade dos años 80 pero esa política esas pesquisas através de ese proyecto estatal van continuar hasta el final de la década a partir de los años 80 con las mudancias políticas no Brasil no Brasil tenemos abertura política o fin de una dictadura civil-militar entonces una redemocratización como algunos historiadores van a llamar mudan se algunas visiones porén observando estos nuevos proyectos percebe se que es una continuidad solo que ahora intenta se corregir algunos erro algunos otros problemas aún son los mismos principalmente los financieros y los de la propia educación brasileña de infraestructura de treinamiento de profissionais de profesores mas no na essencia do proyecto ele acaba sendo muito semelhante ao que vinha sendo feito nos anos 80 isso na década de 90 ainda não se fala em reparação social ou inclusión social ou inclusión digital isso só vai começar a ser debatido no Brasil e dentro dessas próprias universidades pioneiras dos anos 80 só por volta do ano 2010 quando se começa a falar em inclusión digital porque aí a gente vai ter o fator da internet também né então se pensa nessa inclusión né nesses debates se pensa em saber usar um artefato né computacional em ter acesso à internet bem como entender o que está acontecendo compreender como utilizar essa máquina então pensando a longo prazo essas políticas de informática no Brasil existe esse primeiro momento de muita experimentação de muito muitos erros e acertos nos anos 90 então uma certa continuidade mas muitas muitas rupturas por disputas políticas inclusive querendo apagar tudo isso que já foi feito para então colocar o seu nome como pioneiro e nos anos 2000 eu tenho nessa noção não é tanto eu não cheguei tão recente não trabalhei tanto com essa história recente mas vendo um pouco do panorama geral o que então mais vai ser discutido porque não se pensa mais será que podemos usar a informática na educação e isso eram discussões dos anos 80 até o final dessa década nos anos 2000 já se entende que é possível utilizar essas tecnologias e o principal debate é como trabalhar a inclusão digital então vão sim ter programas inclusive no governo petista do Lula que vão tentar inserir nas escolas com programas por exemplo de um computador por aluno mas que não vão dar certo eles não vão adiante alguns problemas ainda são os mesmos que eu posso identificar nos anos 80 que é de infraestrutura que é de continuidade nos próprios governos apesar dos governos petistas terem uma longa continuidade na política brasileira as suas alianças acabam trazendo algumas rupturas para esse tipo de programa nacional então eu acho não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta mas são esses os panoramas que eu tenho encontrado não sei se Marcelo quer acrescentar mais alguma coisa não muito bem pensamos o simposio com Gustavo com Raúl com Ariel e me parece que é a intenção de todos problematizar e discutir e sumar diríamos outras miradas a nossos trabalhos de investigação ou as linhas que estamos levando adelante diferentes lugares assim que moitíssimas graças por a ampliación te felicito me gostou muito escutar do trabalho e quando o leí me gostou pero escutar e ver como has avançado desde esas primeiras presentaciones de principio de ano porque lleva muito tempo diríamos fazer todo o circuito avançado e ademais poder compartilhar essas fontes que vos estás mirando para generar essas perguntas e os processos de problematização histórica nos acercam a esse mundo que vos estás tratando de desentrañar assim que muitíssimas graças muito generoso de tua parte compartilhar as fontes obrigado muitas graças Yacira bueno tenemos unos minutos para seguir dialogando pero tenemos varias preguntas así que Marcelo no sé si querés decir ahora algo en unos minutos brevemente o pasamos a outras preguntas ok bueno gracias entonces pasamos directamente a una pregunta que quería hacer Rosita a Cruz y también tenemos otra pregunta para Cruz así que avancemos con eso una pregunta Cruz que cómo viste cómo influyó en la carrera de la unicent la dictadura 7683 porque me parece que lo vivieron no sé cómo se vivió más bien como una oportunidad porque venía gente que no podía trabajar en otros lados que como una amenaza nunca me quedó muy claro y te quería preguntar a vos cómo viste ese análisis bueno por supuesto que yo solo tengo en este en este momento la visión de Laura pero sí es verdad que no es menor tener en cuenta que Tandil era una base de operaciones que Tandil era un espacio fuerte de influencia militar y que muchos de esos docentes por eso yo quería preguntar el tema de las identidades y me pregunto el tema de las identidades fueron militares fueron militares de carrera especialistas en las telecomunicaciones fueron hombres vinculados y fuertemente no quiero decir financiados por la dictadura militar cuando nosotros le preguntamos a Laura cómo había vivido ella la dictadura y cómo la había atravesado porque ella arranca a estudiar en el 74 en el 76 empieza la dictadura y ella hace toda su trayectoria hasta la vuelta de la democracia en el 83 con los militares y ella nos dijo muy claro y muy tranquila que ella vivió la dictadura como si no estuviese con una con una ligereza con con poco conocimiento de lo que estaba pasando en general ella tenía sus docentes que eran militares que eran militares de carrera con los cuales se vinculaba fuertemente Tandil fue sumamente tranquilo y ella incluso reflexiona al respecto en una parte de la entrevista y dice yo la viví fantástica yo no 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 tuve una participación ni una identidad política personal que estuviese en contra de los de lo instaurado pero ella dice cuando la democracia volvió y cuando se destapó la olla yo me di cuenta de cómo eso había influido y de cómo nosotros estábamos de alguna forma en una burbuja porque sí es real fue un espacio de oportunidad porque el financiamiento fue muy fuerte porque se abrieron una serie de empresas y porque de alguna manera la apertura de esas carreras no fue casual incluso la discusión que tienen entre de qué lado queda la ingeniería porque hay un momento en el cual la carrera cambia pasa a ser ingeniería en sistemas y las ingenierías estaban aglutinadas en Olavarría y Olavarría reclama la carrera de ingeniería en sistemas y cuando la reclama a mí me parece en realidad desde mi interpretación es que la ingeniería en sistemas queda en Tandil pura y exclusivamente por la influencia que tenían estos docentes en ese espacio esa es una hipótesis mía completamente personal no tengo certezas ni nada confirmado pero a mí me parece que esa discusión que es tan fuerte respecto de para qué lado van las ingenierías y de qué lado se queda ingeniería en sistemas en sí misma para mí estuvo fuertemente influida por estas identidades de estos docentes viajeros que eran militares y que daban clase y configuraron esta lógica en la universidad no sé si responde un poco a otra pregunta porque al ser una entrevista y al ser solo su perspectiva es un poco vago pero sí es real que que tiene por ahí tenerlo en cuenta para el análisis a posteriori sí sí está súper pensado un detalle que agrego un detalle que agrego Rosita que vos sabés que lo ha trabajado en extenso para La Plata no para todas las carreras pero sí para algunas de ellas y precisamente el trabajo de investigación de mi tesis también versó sobre esta historia local yo hablo de una trama de estudios superiores en la ciudad de Mar de Plata en el cual estaba la universidad provincial la universidad privada católica que era Estela Maris y un instituto de estudios superiores que organizó la municipalidad tempranamente que se llamaba IMES había como una suerte de acuerdo se lo llamó a algunas entrevistas que realicen en su momento un pacto de caballeros en el cual algunas instituciones daban algunas carreras y otras otras en esa realidad de los 60 y hasta los 70 el año 75 es una gran bisagra como bien vos señalabas igualmente que considerar que la UBA vivió una historia muy particular por su importancia política educativa universitaria y también simbólica a nivel país del rol de las universidades públicas la intervención que sufre la UBA no fue diríamos algo que sucedió en todas las instituciones de universidades públicas y o superiores del país bueno pero si en si en Bahía Blanca por ejemplo digo hubo otros lugares universitarios sufrió muchísimo también hay distinciones en facultades hay facultades que no no sufrieron una intervención tan violenta digamos de la dictadura o antes como en la ciudad de Mar del Plata que fue muy importante diríamos la violencia desde antes del golpe pero a la pregunta concreta tuya que vos hablabas es decir las lógicas académicas de apertura de carreras de crecimiento de una institución cuando algunas instituciones centrales como Buenos Aires La Plata de Bahía Blanca viven diríamos una retracción por la intervención de las dictaduras algunas universidades del interior más pequeñas precisamente reciben profesores que son diríamos expulsados y tienen diríamos unas ofertas muy interesantes nosotros los vivimos en los 60 la revolución argentina que vivió el centro del país lo vivimos con unos cuerpos docentes de altísimo nivel internacional para las carreras sociales que nosotros supimos tener siendo universidad provincial que luego fueron cerradas diríamos casi desde 75 en adelante no tuvieron como un proceso ahí de desgranamiento pero digo que las realidades no son las cronologías o las periodizaciones no son iguales y esos esos planes educativos tampoco y hay que mirar hay que acercar diríamos las relaciones entre trabajos en profundidad para cada institución y además hay que concentrar claro de las 5 universidades que había en los 60 terminamos en el 75 con 13 quiere decir que hay un crecimiento de reconocimiento institucional de un montón de instituciones más pequeñas del interior en nuestro caso es también uno de ellos es fascinante esa parte y bueno aprovecho para agradecer la presentación tuya y de Pablo la verdad que ese tipo de trabajo son medulares en el sentido que nos ordenan para poder pensar y acercar el zoom digo yo para cuando conseguimos los documentos como esos carbónicos que guardó la prosecretaria poder acercarnos a profundizar y problematizar porque los relatos siempre están en debate siempre están en tensión y los históricos son una excepción así que muchas gracias Rosita muchas gracias a ustedes por por todo por invitarnos por todo bueno acá tenemos una pregunta breve también para Cruz ah perdóname Pablo disculpame no quería hacer un solo comentario respecto a los documentos con una anécdota que nos pasó en la preparación de esas copias de carbónico había unas que todas las relacionadas con el director del departamento con el director del centro en la época de de 73 74 de Ingeniero Martínez y Roule obviamente como muchas veces pasan los carbónicos no estaban firmadas y nadie bueno con la pandemia no podíamos seguir buscando este en los archivos de la facultad y nadie sabía quién era ese famoso director le tuvimos que hacer una búsqueda persona por persona hasta que alguien le dijo a Rosita me parece que fue el ingeniero Comín o algo así entonces lo llamé al ingeniero Martínez y me dijo sí claro era Comín que él tampoco se había acordado el ingeniero Martínez que fue después presidente del INTI etcétera y en eso entonces ahí y ahí ahí pudimos cerrar porque nos parecía horrible poner anónimamente a un director de departamento sin decir quién era porque no teníamos manera de saberlo porque nadie se acordaba de nuestras de nuestras épocas este exactamente quién era hasta que al final lo pudimos ubicar y bueno eso fue una gran satisfacción bueno a ver entonces ya que tomaron la palabra pasamos a las preguntas para ustedes Pablo y Rosita después volvemos a una pregunta muy breve para Cruz y la pregunta la hace Marcelo Viana acá por el chat y nos está diciendo que excelentes trabajos para Cruz y y y Jakovkis y Rosita también una pregunta en el contexto del autoritarismo del 76 al 83 cuánto tuvo de influencia la IBM y otras compañías en la formación académica y bueno ya esto Rosita lo hemos charlado varias veces sos como una experta en esto bueno en en ingeniería toda este o sea ingeniería directamente era el IBM el centro de cómputo era de IBM y la enseñanza estaba este de alguna manera guiada por por esa máquina por esas máquinas que se van comprando además en realidad no se van comprando son alquilando y se va formando para trabajar en esas máquinas y justamente lo que pasa lo que decíamos nosotros al final del trabajo es que en los 80 por un por un lado llega la democracia y por el otro lado llegan otras cosas bueno llega la democracia nos permite por ejemplo que el centro de estudiantes consiga una donación primero existe el centro de estudiantes cuando llega la democracia y después que el centro de estudiantes consiguiera una donación de una computadora Hewlett Packard 3000 que se instala y este yo trabajo con los estudiantes y les propongo o sea yo entro a trabajar en 1986 gano concurso de profesora adjunta este regular en 1986 en la facultad de ingeniería y lo primero que hago es tomar esa computadora y trabajar con los estudiantes para que todos tuvieran turnos este y y empezar a trabajar ahí para que todos tuvieran turnos y no tuvieran que depender de la política del centro de cómputo este y por el otro lado aparecen más adelante las PCs y aparece el software libre y aparece una serie de cosas que hacen que la gente pueda además independizarse eso no es una relación causal realmente pero pasó 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 simultáneamente y se aprovechó por suerte entonces este empieza a haber una mayor amplitud en cuanto a qué hace falta o no hace falta enseñar este y y qué cosas tienen sentido y cuál es el verdadero sentido de la formación de de profesionales que no dependan de y no estén atados a una determinada marca en un libro que no pude llegar a a tener porque cerró la biblioteca por la cuarentena justo en la semana donde yo iba a ir a buscarlo a la biblioteca es el son las memorias de Jauregui donde él cuenta las disputas al interior de la Universidad de Buenos Aires entre las distintas marcas de todos modos Raúl Carnota tiene un excelente artículo al respecto tiene varios artículos al respecto el análisis de este la influencia de las compañías en la forma en dentro de las facultades ¿no? y y como en el 73 hay todo un movimiento para para terminar con esa dependencia pero bueno siguió este siguió hasta el 83 seguro este así que bueno eso es creo que espero que haya respondido tu pregunta Marcelo seguro seguro que sí Pablo ¿querés aportar algo? no no creo que con lo que dijo Rosita está todo claro perfecto perfecto bueno seguimos porque hay más preguntas y comentarios acá hay una yo le quería hacer una pregunta a Cruz pero estaba relacionado con otros comentarios y te pido brevedad porque tenemos que pasar también a otras preguntas para Lilian es esta cuestión de las entrevistas estoy pensando en memorias RAM y lo que ocurrió en el día de ayer y cómo se colectan estas memorias cómo se relaciona con la cuestión de archivo y específicamente vos estás haciendo una entrevista y esa entrevista tiene diferentes características pero estás metiendo casi como un saber vinculado a la antropología son como unas cuantas cosas ¿no? me parece que esto que estamos pensando y delineando va a dar como un resultado en términos metodológicos a ese tratamiento que estás haciendo a la historia de la informática Sí en realidad más allá del testimonio como fuente esto que decís es sumamente importante porque la entrevista no sólo tiene esta función sino que también la podemos pensar como un elemento central para la construcción del conocimiento desde la posibilidad que nos da de rastrear documentos nosotros con lo que nos contaba Laura y su labor en el departamento de consejera en el departamento nosotros podemos ir a revisar esas actas y a mirar qué podemos rescatar de cómo se configuran por ejemplo distintas comisiones la entrevista creo que hay que darle otro matiz y hay que repensarla nuevamente no sólo como una fuente específica sino también como una herramienta que nos puede servir para múltiples cosas no sólo para reconstruir un proceso desde la subjetividad de un individuo que nos permite reconstruir la identidad colectiva sino también desde lo metodológico a mí me resulta central porque si nosotros partimos de la base de que no tenemos un archivo sistematizado de la historia de la informática partimos de la base de que como decían ustedes en su trabajo el material está disgregado está fragmentado hay ciertas discontinuidades bueno el testimonio nos va a permitir identificar bueno por qué hay estas discontinuidades por qué se deja de producir cierto documento para empezar a producir otro cuáles son los cambios administrativos cómo se abren y se cierran distintas oficinas creo que es central darle una vuelta de la rosca al testimonio tanto desde la historiografía más tradicional que piensa que el testimonio no es lo suficientemente valioso como una fuente para hacer historia y desde la historia oral y la historia reciente que la piensan como un abono para el relato para mí hay que buscar un nuevo momento de pensar la entrevista desde lo metodológico que me parece central para hacer un rastreo de fuentes y una búsqueda sistemática de diferentes documentos que nos puedan permitir reconstruir el proceso que sea buenísimo Cruz te agradezco mucho el comentario y a ver entonces quiero pasar también a los comentarios que le han hecho a Lilian me gustó muchísimo tu presentación Lilian y bueno tenemos más o menos unos como 10 a 15 minutos poco más poco menos y también quiero aprovechar que está el Rangue que gentilmente nos sigue acompañando todo el día la pregunta Lilian es acá K.W. Márquez comenta si vos concordás con que las acciones voluntarias son capaces de generar o de producir tecnologías innovadoras y aprovecho también para comentarte que cuando tuvimos que elegir la foto del Schialk de este año hubo una larga discusión porque claramente abundan fotos de Sadowski y bueno finalmente por este influencia de Karina que nos convenció a Raúl y a mí que habíamos elegido una hermosa foto de Sadowski con Clementina nos dijo no pero cómo va a estar Sadowski era una foto donde estaba Sadowski con Cecilia Berdicheschi al costado y finalmente optamos por una de Berdicheschi y fíjense el concepto operando porque las mujeres supuestamente operaban no hackeaban ni programaban las computadoras y acá me refiero a esta cuestión entonces la foto era Cecilia Berdicheschi hackeando Clementina metiéndole mano a la cuestión de la máquina y tenía que ver con un poco lo que traías a colación así que Lilian te dejamos unos minutos para que nos compartas qué pensás con esto entonces yo creo que con certeza a través de trabajo voluntario podemos hacer cosas diferentes hasta porque que aprendemos es por remuneração, inclusive a faculdade nos ensina sobre todo y a trabajarmos en conjunto antes de comenzarmos a ser remunerados por eso, entonces la pregunta del Cauê, yo acredito que podemos desarrollar de manera voluntaria, un ejemplo tenemos el software libre que comenzó de esta manera y hoy es un gran boom nuestro mercado es tendencia para nosotros y creo que podemos porque cada vez más el mundo va a tener que cooperar para trabajar juntos y es muy bueno ya tener esta idea en nuestra mente, tenemos que empezar a pensar juntos, tenemos que empezar a aceitar diferencias, a olhar o matemático que ele tem o cientista, o analista de sistemas, como en nuestro caso entonces yo acredito que es muy bueno a gente traer estas historias y muy bueno, nos incentivamos mismo, o trabajo voluntario eso no quiere decir que no vamos trabajar en empresas, pero yo acredito que vamos trabajar mejor y también vamos pensar mejor en el quesito empresa también, acredito que cuando pensamos en el próximo pensamos en el futuro, pensamos en el futuro, trabajamos en conjunto yo acredito que todo puede mejorar, todo, y yo acredito que esta contribución con certeza es tendencia tenemos que hacer, trabajar en conjunto tenemos que hacer el trabajo que ni toda vez va a ser remunerado sea así, sea así una forma de ser humano se expresar Bueno, Carina, creo que tenías ahí una pregunta Sí, en realidad en parte lo estaba comentando recién Lilian primero te quería felicitar y quería comentarte que cuando a veces los vientos políticos o los climas de época no son los mejores la verdad que necesitamos de la energía, de este entusiasmo en el cual vos estás abrazando una línea de abordaje a la informática así que conservar ese espíritu me parece central y después focalizada ya en tu en tu trabajo en el que presentaste o que compartiste con nosotros me parece muy importante esta mirada sobre lo subalterno ¿no? las mujeres los grupos culturales que quizás no son dominantes no son hegemónicos en la construcción de sentido desde un lugar de la investigación desde un lugar de la producción desde un lugar ¿se cortó? me parece tu intervención Karina a ver ¿sí no? bueno ahora en algún momento va a volver sí no estaba ahí escuchándola y de repente se frizó ahí está ahí está volviendo ahí está volviendo ahí está sí sí ahí te estás muteada pestañeó pestañeó la conexión bueno no simplemente era un comentario y una sugerencia para Lilian de que precisamente esto que ya está señalando en su trabajo desde los grupos subalternos pero también el abordaje de las acciones voluntarias que la idea de poder pensar ¿no? estas realidades de los centros de formación o los centros de la diríamos de pensar la tecnología desde un lugar como estas obras que ella está citando también mirarlas ¿no? hacia el interior de nuestros países de nuestras regiones ¿cómo traccionaron? ¿no? no es que se tradujeron no es que se vinieron diríamos y se instalan en el territorio sino que traccionan ¿no? se se inscriben en configuraciones sociales culturales históricas y científicas que le dan un sentido en diferentes claves y ahí aparece la riqueza ¿no? del problema y del debate simplemente a modo de comentario para continuar y profundizar tu trabajo que me pareció muy bueno Lilian y te vuelvo a felicitar y la verdad para nosotros un gusto haber compartido la sala contigo bueno igual felicitaciones me gustaría Hernán si nos acompañás con algunas reflexiones porque yo quiero comentar que en el blog de Dinos y Dinas hay unas cuantas referencias a estas pioneras de la programación en la Argentina hay mucha información ahí adentro y yo pude leer una de las primeras una joya de una entrevista a Cecilia Berdicheschi pero bueno me imagino que hay muchísimas otras referencias gracias te voy a comentar justamente te voy a contar dos Dinas que son y los conversando respectivos se llaman Gladys Rizzo primera mujer en IBM y Davianchi ser mujer en Borrox y permítime que les cuente un poco la historia porque es realmente interesante allá por el 26 de diciembre de 1960 Gladys Rizzo que se iba recibiendo en exactas matemáticas tenía dos personas que la miraban de cerca porque era la genia de todos los cursos una se llamaba Gustavo Pollitzer el otro la otra persona era Manuel Sadowski Gustavo Pollitzer se adelantó y le dijo tenés que dar los test de IBM porque te queremos apenas tenía total seguridad que se recibían ella fue a los test una vez en IBM empezó a escuchar cosas y acá entramos en la discriminación de género empezó a escuchar por ejemplo bueno entonces empecé a preocupar por la discriminación de género dice Gladys las gerencias más altas de IBM eran de la vieja guardia no eran profesionales discriminaban a las mujeres las tomaban como empleadas administrativas y dice en los cursos anteriores todos hombres finalmente entró ella sola fue aceptada pero claro con muchas reservas era la única mujer lo fue por mucho tiempo les aviso que fue la mujer más sabia en informática de IBM por muchísimo tiempo es más el cliente más duro más incisivo el cupel el señor Mendiburo si no iba ella no lo aceptaba eso lo puede contar Jorge Mendibar su cabeza en la ciudad bueno sigo y dice que claro aprobó el test dice iba a la última materia y entonces le pidió consejo a Bela acá aparecen todos los personajes deben saber ustedes quién es Bela el Sadowski le estaba ofreciendo ir con Sadulaski al instituto del cálculo bueno me sentí como tocando el cielo con las manos etcétera etcétera caso Ida Bianchi el caso Ida Bianchi es también muy interesante había entrado en Borrard se estaba haciendo pero claro entrado así como programadora no oficialmente pero la querían incorporar estaban tentados era una especie de sacrilegio entonces un gerente que era un tipo importante un día le dice porque la quería vas a tener que pasar una entrevista con dos analistas de aquí las condiciones son si no te aprueban te hago un ofrecimiento pero con una condición ¿qué condición? sería la primera mujer en barras le pondríamos a prueba hace meses bla 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 y le llenó de condiciones y ella dice los analistas eran Enrique Pena y Alfredo Pérez estableció una entrevista con horario todo y después nunca aparecieron y acá viene lo divertido dice Ira Bianchi primera mujer en barras finalmente entró la tomaron ¿qué experiencias tuviste siendo muchas veces la única mujer? pregunta el entrevistador tuve muchas anécdotas en varios bancos del interior no había previsto baños para damas en ejército no podía usar el ascensor de oficiales aunque fuera el teniente a ver al teniente coronel prohibido no podía ir en pantalones tampoco el jefe del centro de compotas tenía que ser capitán los analistas programadores debían ser oficiales los operadores debían ser suboficiales bueno son historias de las dos pioneras mira nosotros digo nosotros porque yo también de alguna manera participé pero hicimos todo un trabajo con Ida Bianchi vinculado a sus testimonios en el primer tiempo en Burrow y bueno tanto Karina como Cruz seguramente pueden contar mucho del anecdotario algunas cosas ella contó en memoria RAM pero en realidad ya son muchas horas de vuelo que tienen juntas no sé si son más de 10 horas de entrevista que no sé si quieren contar algo de esto y me parece que vamos cerrando tengo un par de comentarios más y si quieren comentar algo de esto solamente agradecerle a Pablo y a Rosita su presentación yo fui ingeniero me recibí en el año 66 en el año 67 entre IBM y en el 68 un pibe de 25 años fui contratado por concurso para la materia que se estrenaba de computación materia segunda de ingeniería así que y quiero decirles que el ambiente cambió totalmente y me divertía mucho con la gente estable Saudide Iro Basalo un espectáculo que eran los que estaban en una especie de instituto interno bueno en el caso de Iro espectacular perteneció a la academia hace poco falleció pero realmente un tipo espectacular muchas gracias Hernán muchas gracias por tus aportes por el aporte del bloque anterior y por este por habernos acompañado todo el día es un verdadero gusto tenerte no sé si quieren comentar entonces Cari o Cruz sobre si comento yo algunas cositas la verdad es que las las entrevistas con Ida han sido maravillosas y súper ilustrativas en un montón de cuestiones que vinculadas a lo que decía Lilian son joyitas podemos decirle joyitas esto que contaba Hernán sobre que ella no podía subir por el ascensor sobre ella que no podía usar pollera perdón no podía usar pantalones pero tenía que usar pollera ella nos contaba anécdotas vinculadas como de pequeñas resistencias de pequeñas batallas que daba diario para ocupar su lugar como mujer y como profesional completamente competente a la altura de las circunstancias ella nos contó que una vez se había puesto un vestido y que hacía muchísimo calor tenía que subir un montón de escaleras y que cuando llegó no la dejaron pasar entonces ¿qué hizo? fue al baño sacó del baño los pantalones se los puso por abajo del vestido y subió la escalera con el vestido y los pantalones puestos y a mí me parece como central pensar en ella como mujer que incluso hemos charlado también de su lugar como mujer en la industria como mujer en la familia porque ella viajó a lugares pero súper lejanos a capacitarse teniendo dos hijos y estando casada ¿no? y cómo se reconfigura ese rol de mujer en familia y al mismo tiempo de rol de mujer profesional y la verdad es que Ida te lo cuenta y yo me sorprendo de cómo hizo ella para lograr hacer que todo cuaje y aún así en esa circunstancia y con estas pequeñas resistencias y con estas pequeñas batallas que ella dio en los espacios de trabajo siempre reivindicando su lugar como mujer que a mí me parece súper inspirador y súper hermoso para pensar estas cuestiones de la disidencia en un ámbito tan plagado de hombres y de la figura masculina como el tenedor del saber de alguna forma y por eso también seguimos ahí en línea de entrevistar mujeres como Ida como Laura siempre vinculadas con la informática desde ese lugar que bueno Ida una genia Ida bueno gracias Cruz por el testimonio nos quedan unos minutos me gustaría darles la palabra a los que quieren hablar no sé si Pablo Rosita quieren decir algo más para ir cerrando son pocos minutos pero los vamos a aprovechar a fondo acá aparece el dedo de Manuel Dávila solicitando la palabra bueno sí gracias pues he oído absolutamente todo muy interesante la historia que nos cuentan pero voy a contar rápidamente algo no significa que el problema de la mujer esté solucionado en Colombia pero miren las ministras del Ministerio de Tecnología Informática han sido casi todas mujeres digamos tres mujeres las viceministras mujeres la directora de FEDESOF que son las casas de software lo que manejaba ya Carlos Palotti que yo fui mi amigo de él las casas de software de Colombia FEDESOF la presidenta es una mujer la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas que como decía son 17 mil profesionales es mujer y ha habido varias gerentes de multinacionales mujeres no significa que esté solucionado el problema pero menciono la situación porque es algo muy curioso que aquí cuando se habla del tema de la mujer que también se está conversando descubrimos que casi siempre está en cargos sumamente directivos no solamente en el tema de programación no tanto pero sí en eso entonces era como una pequeña anécdota desde el lado de nosotros para comentárselo en Colombia gracias eso era lo que quería comentar muy bien Manuel muchísimas gracias por tu comentario final Rosita no yo quería recordar Rosita en sala ¿cómo? ¿qué Karina? no que está Rosita en sala presidenta de SADIO directora de Fonsor ahora está Sandra Agostino como presidenta de SADIO y bueno un montón de asociaciones Rosita saben mucho más que yo de esto de mujeres a ver yo creo que las mujeres seguimos teniendo problemas en el ámbito de la programación sobre todo en las empresas más tradicionales menos en las empresas más modernas por ahí hay pequeñas empresas de ciencia de datos o inteligencia artificial que no discriminan pero bueno yo tengo historias de toda la vida ¿no? desde yo creo que desde siempre fui la gran técnica que no podía ascender a este hacer la directora de porque este igual también lo conté una vez bueno ustedes son dos personas en la familia ganan más plata acá hay un muchacho que necesita trabajar él y mantener a su familia cosas por el estilo pero además este pero además yo creo que está el otro tema ¿no? las mujeres antes había un montón de mujeres en computación ahora hay menos mujeres en computación en realidad había menos mujeres en computación hay menos mujeres en computación ahora que la programación se ha vuelto una actividad muy redituable económicamente entonces es un lugar de hombres las mujeres estamos para los lugares intermedios menos no tan bien pagos no podemos ser gerentas ese tipo de cosas cuando aparece el factor económico ahí están los hombres este en general ese es un tema este que creo que hay que analizarlo creo que es un trabajo para este los historiadores para los sociólogos para las sociólogas para las historiadoras ese tema el tema de para los y las economistas para ver un poco el tema de la relación entre remuneración y lugares femeninos y feminizados los lugares poco remunerados y los lugares más remunerados pero además está el tema de las mujeres no saben programar y me lo siguen diciendo es delirante es delirante yo fui toda mi vida profesora de algoritmos técnicas de diseño de algoritmos ese tipo de cosas y me llaman de golpe algún empresario y me dice ¿sabés qué? si vos querés tener más mujeres en la facultad de ingeniería deberías hacer cosas menos duras y más cosas blandas de esas que las mujeres pueden hacer más y donde se van a sentir más cómodas este digo me lo decís a mí bueno vos qué sé yo está bien las cuatro o cinco locas que están con vos puede ser es un poco todavía existen esos prejuicios este y y por otro lado como yo les decía en las empresas más jovencitas de gente más joven las mujeres ocupan mejores roles o sea le reconocen la habilidad de ser buenas hackers la habilidad de ser buenas programadoras y de este y de destacarse técnicamente etcétera no sé qué va a pasar el día que tengan que llegar a ser gerentas tampoco bueno eso lo dejás como pregunta ahí bueno sí sí yo lo dejo como pregunta para para lo abro para que ustedes vayan a trabajar de eso en el futuro pero bueno sí Hernán pidió la palabra un segundito más segundos Hernán porque nos tenemos que ir no no puedo dejar de decir que en exactas en la la tribu exactas la gran diferencia fue que estaba Rebeca Hoover y ahí se criaron gente que progresó rápidamente y a la par de los hombres o sea si ustedes toman las grandes figuras exactas que aparece por ejemplo además de Rebeca Cecilia Victoria Bajar aparece Liana Leu aparece mi amiga García que la noche el mismo día la noche los bastones largos fue esa dos que a decirles rindan la materia hoy porque tienen que aprobar hoy ahí la mujer se destacó muchísimo es cierto que pensemos que la tía Gladys como le decíamos a la Riso le pagaba más el IBM pero la tía exactas era un rol de la mujer mucho más importante el libro Sadowski Hoover era buenísimo si se hubiera llamado Hoover Sadowski también estaba perfecto gracias bueno gracias a todos ustedes bueno y en algún momento esto tenía que terminar nada ¡Gracias!